¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Pues... Se estrena Spider-Man 3 El 16 de Julio ¿Vale? El 16 de Julio de 2021 ¿Vale? ¿Qué película Geek Se sabe que se estrena En una fecha parecida? ¿Qué película Geek Se estrena en una fecha parecida? Porque aquí se viene salseo El 25 de Junio Se estrena Supuestamente Hasta que Warner No lo retrase Porque puede pasar cualquier cosa Ya se ha retrasado varias veces El inicio del rodaje ¿Vale? ¿Y Batman para cuándo? El 25 de Junio de 2021 Spider-Man vs Batman Vaya verano Ahora Ahora Estos meses Vamos a ver La movida Disney No va a cambiar su estreno En este caso Sony ¿Vale? Porque Spider-Man viene Avalado Con toda la potencia Del UCM Pero Warner Se va a atrever A mantener Ese combate Si vale Si es Batman Batman es genial Batman es super famoso Todo lo que queráis Pero realmente Warner Después de todo lo que ha pasado Estos dos últimos años Se va a mantener O va a Perdón Va a mantener Esa fecha Para entrar En un combate Que no le beneficia Para nada Porque Spider-Man Entraría Tres semanas después En la preventa Ya le va a quitar Taquilla Si si Muchos Batman Dentro de lo que queráis Pero Warner No debería De entrar En ese combate A eso es a lo que me refiero ¿Por qué? Porque Batman Perdería taquilla O sea Batman se merece Otra fecha Y tener Una buena taquilla Tío Shazam Es una película Maravillosa Que tuvo Tampoco taquilla Por estar peleándose Con Capitana Marvel Y Avengers Endgame Shazam Se estrena Unas navidades Y tiene Más del doble De taquilla Seguro ¿Entendéis? Esto No es bueno Tío Esto no Esto no tendría Que ser así Colega O sea Batman No tendría Que tener Ese combate Tío Batman No se lo merece Colega O sea Batman Tendría que estar En una fecha Más o menos Libre Y llegar a tener La mayor taquilla Posible Tío ¿Entendéis lo que Quiero decir? Batman no se merece Eso Tío Y no porque Dude de Batman Es que cualquier Película de Superhéroes Potente No tiene Por qué Frentarse A otra película De superhéroes Potente No hay necesidad Tío De jugártela Yo creo Que Warner Warner Debería De Cambiar Esto Tío Warner Debería De cambiar La fecha A ver Es una fecha De una película Que no se ha empezado A filmar Oye Pues Spiderman Tampoco Que la cambien Ellos No Te puedo asegurar Te puedo asegurar Que por lo que Yo pienso Sony Y Disney No van a cambiar La fecha O sea Sony y Disney Hay dos cuestiones O les da igual Warner O buscan El combate Y Warner No está en disposición De Jugársela Con Batman O sea Yo considero Que Batman No se lo merece Tío Batman No se lo merece Tío Suiza Squad Llega A principios De De Agosto Dice Mago Ya pero 16 de julio Joder Esa es otra Tío Madre mía Pues esa es otra Colega Esa es otra Tío A ver Cuando era Si es a principios Está jodida Tío A ver Cuando es Exactamente Está jodida Tío Por favor Warner O sea Esto lo tenía que haber Calculado Warner Eso se sabía El 6 de agosto Está jodida Tío ¿Por qué Warner Se empeña En sacrificar Películas DC Tío ¿Por qué Se empeña En combates Que no tienen Que librar Tío Ya no Ya no es como Hace 4 años Que estaba La cosa A ver Quien gana Ya no Tío Lo siento Mucho Ya no Espera ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Batman se estrena El 25 de junio ¿Sabéis qué película Se estrena El 11 de junio? Por favor Un más uno Si creéis Que Warner Está loca Tío ¿Sabéis qué película Se estrena El 11 de junio? Jurassic World 3 Esto es un suicidio Comercial Para Batman Tío De verdad No, no, no No, no O sea Por mucha confianza Por mucha confianza Que Warner Tenga En Batman De Matt Reeves ¿Cómo La puedes meter En medio De prácticamente El mismo mes De Jurassic World 3 Y Spiderman 3 Mira Batman Os lo juro Por favor Un más uno Los que penséis Como yo Batman No se merece Esto Tío Batman No se merece A esta Warner Dios mío Incompetente Colega Porque a ver Esto no es No hay que ser Muy inteligente Para comprender Que por muy buena Que sea Batman Que yo espero Que lo sea Jurassic World 3 Y Spiderman 3 Le van a quitar Taquilla O sea No es que la Aplasten Vale No es eso Pero Le va a quitar No le va a dejar Llegar A donde pudiera Haber llegado Y sobre todo Con la publicidad De Jurassic World 3 Y Spiderman 3 Van a ir a por ella A ver Porque a nivel Comercial Tienen que hacerlo Así O sea Este juego Va de eso Pero yo creo Que Warner Está a tiempo De cambiar Llévate Batman A navidades Tío Que en navidades Lo máximo que puedes Pelear es contra Star Wars Que bueno Que lo que cabe Es solo una Pero aquí se va Con dos Tío Esto Es una deficiencia Brutal De logística Por parte de Warner Esto Batman No se lo merece Tío No se lo merece Porque aunque salga Ganador Bueno Ganador Batman No se como puede salir Ganador Batman De eso No puede Tío Jurassic World 3 Y Spiderman 3 Apuntan a los mil millones Batman llega ahí Como nuevo Hola soy el nuevo Nuevo Batman Robert Pattinson A ver como Como me abraza La comunidad geek El público No sabemos tampoco El tono de Matt Reeves Si va a ser demasiado Sobrio Imagínate que Hacen un Batman Serio Como quiere Mucha gente Eso va a competir En audiencias Con Jurassic World 3 Y Spiderman 3 Como mínimo Como mínimo Hay que pensar Imaginaos que es un combate justo Como mínimo Pues hacer un combate justo Si tienes a un tipo En igualdad de condiciones Pegándose Entre ellos Va a salir mal parado Pero es que No me creo Que Batman Esté en igualdad De condiciones Con dos Franquicias Bien asentadas Y que van a estar Bien publicitadas Joder Batman Os lo digo Quedad con el concepto Batman No se merece esto Tío Batman Tendría que estar Suelto por ahí No sé en qué parte Del calendario Pero Se merece Estar Tío Puedes llegar A donde puedas llegar Al máximo Y ojalá llegue A los mil millones Pero es que Por mi buena que sea No va a llegar Con estos Nunca mejor dicho Titanes peleándose Tío Qué ridículo Colega No sé Es que Spiderman y Jurassic World 3 Las dos son mil millones Mínimo Tío ¿Cuántos sacó Jurassic World 2? ¿No fueron Mil cuatrocientos? Tío Jurassic World 2 Mira Yo pensaba Bueno he dicho Rápidamente Mil En mil cuatrocientos Fueron Mil trescientos ocho Y Spiderman 2 Bueno Spiderman Far From Home Ya tenía que ir Por los mil doscientos Pues Mil ciento treinta Son dos películas De mil millones El Batman de Nolan En su día Hizo los mil millones Si es verdad Es verdad Si Te lo compro Pero Ese no es el Batman De Nolan El último Batman Que hemos tenido En el cine O la última película Con Batman Que hemos tenido En el cine Ha sido con Baflec Y desgraciadamente Desgraciadamente Fue con Justin Lee Que tuvo Muchos problemas Batman Me duele decirlo Pero ya no es un personaje De mil millones Oye Oye Que igual Robert Pattinson Y Murray Hace un peliculón Si Pero lo que estoy hablando Es del currículum actual De la fama Que arrastra Y encima viene Con un Handicap Que es un Batman Nuevo No sabemos Si va a gustar Yo sinceramente Yo pienso Que Batman No se merece esto Colega Esto es un error Por parte de Warner Y ojalá que lo cambien Porque Spiderman 3 Es que yo creo Que se van a reventar Obviamente Van a reventarse A publicidad Porque es una inversión Que a más publicidad Más dinero pueden ganar En un mundo Lógico ¿Vale? Luego Eso no se sabe Tú vas para allá Hace mucha publicidad Y la película Igual luego En otro lado de nadie Pero siendo Spiderman ¿Alguien duda de eso? Yo no sabría deciros Ahora mismo Cuánto va a sacar Porque es imposible Pero es Por favor Dejámelo En los comentarios ¿Alguien duda Que es claro candidato Para los mil millones? Aunque solo sea Por currículum Que cagada Tío Que cagada Colega Que mal Tío Warner Te estás equivocando Te estás equivocando Mucho Warner Y mira Que dije Ayer Que no iba a dar Más malas noticias Pero es que Me lo ponéis en bandeja Carajo Esto no se puede Es que no se puede Tío Con Warner Pero bueno Vamos a ver Si hay alguna No hay noticias Más de lo de Spiderman Pero es que Esto es una locura Tío Y que no Y que nadie Piense lo contrario ¿Vale? Y que nadie Piense lo contrario Entendé lo que voy a decir Sony Sony Con esto Va a tener Menos control Que nunca Aquí Kevin Feige Puede hacer Lo que Lo que quiera Que nadie Piense lo contrario Tío 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 Bueno Ah Qué aburrido ¡Gracias!